Música Bueno mis amores vamos a comenzar este maquillaje de el Guasón Y bueno voy a utilizar esta paleta que es la que más me gusta ahorita Es en crema y bueno yo la compré esta en Ebay Voy a utilizar el color blanco y bueno solamente vamos a dejar sin pintar la parte de adentro de los ojos Y el resto del rostro vamos a pintarlo todo absolutamente todo de blanco Aquí mi esposo estaba todo emocionado viéndose él ahí como lo pintaba Utiliza una brocha que sea firme, que los pelitos de la brocha se mantengan más duritos No sean tan suaves para que este se te facilite mucho más pintar todo el rostro Música Después vamos a utilizar una sombra en color negro Si es que quieres también puedes utilizar el gel Pero yo prefería hacerlo con la sombra porque es mucho más fácil de trabajar que este gel Entonces voy a aplicar la sombra en toda la parte interna del ojo Vieron en donde no dejamos este mejor dicho en donde no pintamos nada Y como les digo ayúdense con las brochas que ustedes puedan manejar mejor Y lo van a ir difuminando Hágalo de a poquito a poquito para que este el color vaya quedando a su gusto A mi me gustaba que quede mucho mucho este marcado Así que lo fui aplicando de menos a más Después con la ayuda de un pincel más delgado Y con la ayuda de esta Estas también son maquillaje en crema Pero este es un poco menos intenso que el que les mostré primero Y bueno este vamos a ir marcando el contorno del ojo Y bueno yo decidí hacer como unas tipo manchas o arrugas O dando ese aspecto de que los ojos o alrededor de los ojos Tiene como este aspecto roto o no sé desgastado No sé cómo puedo describirlo Pero ustedes viéndolo en el video se van a dar cuenta mejor Yo quise hacerlo de esta manera Pero ustedes pueden poner su toque personal Pueden hacerlo como mejor les guste Pueden mancharlo O también a veces también pueden utilizar como unas gotitas de agua Para dar el aspecto de los ojos llorosos o manchados Después hice lo mismo con el otro ojo Y no tiene que quedar precisamente igual al anterior Solamente dale tu toque personal Deja volar tu imaginación Y también como este personaje es inspirado en la película Desde el Guasón Entonces también puedes basarte en un dibujo O en una fotografía de este personaje Tómate tu tiempo para hacer esos detalles En donde le dé un aspecto como más enojado Como más malvado Yo decidí hacer estas líneas en la frente Y las marqué mucho para dar este aspecto de una cara un poco más enojada Después utilicé este labial Que es de Cui Best Que es un labial en color rojo Y que seca en mate Si tú quieres puedes utilizar cualquier otro color rojo Puede ser en acuarelas para el rostro Puede ser en crema En las cremas que utilizamos anteriormente Las típicas que se usan para estos maquillajes de Halloween Pero yo decidí utilizar esta opción Que es un labial Y me gusta mucho más porque seca en mate Y miren esa concentración de mi esposo Viéndose cómo va quedando Y con este pincel Me ayudé para marcar También los extremos de la boca Y van a ver cómo lo hice Ustedes pueden hacerlo más larga Más corta Más ancha Más fina Como ustedes prefieran Y también Con la misma ayuda de este pincel Y el mismo labial Marqué desde la nariz Hacia la parte de la boca Como dándole un aspecto más macabro Yo decidí darle un toque más sangriento Con esta sangre falsa Pero si tú no tienes Puedes utilizar cualquier otra cosa O simplemente lo puedes dejar ahí Pero yo quise darle un toque Como más malvado Así que decidí aplicar Esta sangre artificial Alrededor de la boca Con la ayuda de este lápiz Que es de la marca Elf En color negro Lo que hice fue Dar unos pequeños retoques Y marcar un poco más Y darle un poco de sombreado A ciertas áreas De este look de el cuasón Y bueno mis amores Así es como nos quedó Este maquillaje de hoy Espero que les haya gustado muchísimo No se olviden de darle Deditos arriba Y compartirlo con todos sus amigos Nos vemos en la próxima Besos Bye